Hay que poner en valor el trabajo que se está haciendo por parte de todas las entidades sociales que están hoy aquí representadas, que desde el principio en el dispositivo de emergencia social que pusimos en marcha en el Ayuntamiento de Cartagena, han colaborado y han participado con sus voluntarios poniendo su experiencia, la que tienen acumulada durante tanto tiempo, la distribución de alimentos y también para que lleguen a las familias todos los productos básicos, todas las necesidades, cubrir todas las necesidades de las familias durante este tiempo. El primer mensaje que quiero trasladar es precisamente ese, que todas las familias que han necesitado ayuda durante esta crisis la han recibido gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a las entidades sociales que hoy están aquí representadas. Y el segundo mensaje que quiero trasladar es que en el Ayuntamiento de Cartagena las personas que han colaborado en este dispositivo también tienen rostro, tienen nombre y apellido ya han sido los voluntarios de protección civil, el personal de protección civil y luego funcionarios municipales de diferentes áreas de deportes, de cultura, de juventud, que desde un primer momento, fruto de las cancelaciones de las actividades en instalaciones y en las programaciones por recomendación sanitaria, formaron parte de este dispositivo y también están colaborando y están trabajando, como bien veis, en la organización de todos los alimentos y luego en la distribución para que lleguen a todos los hogares. En total, pues este fin de semana se han recogido siete toneladas de alimentos, gracias a la generosidad de todos los cartageneros, unos 11.000 productos, pero si sumamos las donaciones también de empresas como por ejemplo Savic, hay 40.000 productos y un total de 36 toneladas. Ese alimento va a comenzar a distribuirse a partir del próximo lunes para cubrir todas las necesidades de las familias que se han puesto en contacto con cualquiera de las entidades sociales y también con otras entidades como por ejemplo la Hermanita de los Pobres, o el Hospital de Caridad, o la Hospitalidad Santa Teresa, cualquier institución que necesite nuestro apoyo. Agradecer a toda, en primer lugar, al Ayuntamiento de Cartagena y a todas las entidades compañeros nuestros que han colaborado con el tema de la gran recogida. El Ayuntamiento ha tenido a bien de aunarnos todos los colectivos de Cartagena, todas las ONG, para intentar minimizar y llegar o hacer llegar la Navidad a todas las familias. Que no sea leche, lentejas, sino que por lo menos decirle que la Navidad está aquí también y por lo menos un turronico, una tableta de turrón porque se le pueda llevar a la boca. Siempre digo que cualquier persona que tenga una necesidad, que acude a servicios sociales y que acude a Caritas, que siempre tendrá la ayuda y esa mano tendida para poder socorrerles. Desde Corujá siempre estamos dispuestos a lo que nos recibió el Ayuntamiento, y más en estas fechas, por lo tanto solamente dispuesto a disposición de nuestro voluntario, de nuestra gente, para ayudar a tanta necesidad que últimamente hay tantas personas vulnerables para ayudarles nada más. Esta pandemia ha sido una lección y que como equipo, Cartagena ha podido ser respuesta, cada uno en su parte, a tanta necesidad que se presentó a partir de marzo.